Yo estoy acá encerrado a varios kilómetros ahí desde Rocha acá Estamos probando esta nueva forma de relacionarse con la gente que es muy linda, ¿no? ¿Todo tranquilo? La gente se va, la gente no le gusta interactuar con robot ¿Lo estás manejando de allá? En España, en Barcelona También lo que me falta es un abrazo Un abrazo, un abrazo, un abrazo ¡No vamos a correr! Tengo que hablar con un robo extraño ¡No te vayas! ¡No te vayas, por amor!